Hola amigos, bienvenidos a la oferta Certify de la semana. Hoy os traemos un A250 híbrido de 218 caballos. En el exterior destacamos la pintura blanco digital y la línea AMG exterior. En el interior destacamos la línea AMG con el volante deportivo, la combinación de símil de cuello en tela en los asientos delanteros, calefacción también en asientos delanteros, el sistema de entretenimiento en bus, navegación y cámara de marcha atrás. Este vehículo está matriculado en mayo del 2021, lleva 31.400 kilómetros y puede ser tuyo por 38.490 financiando con nosotros. Si que estáis interesado en este vehículo y deseáis más información sobre él, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestra página web mercedes-vegar.es o al teléfono que aquí abajo os indico. Gracias.